¡Vamos! Llega la Navidad con sábado de mazapán, del turrón de mieles y de pan. ¡Vamos! Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que a ti nuestros payasos piden a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sábado de mazapán, del turrón de mieles y de pan. ¡Vamos! Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad que aquí un viejo payaso pide a la humanidad que reine la paz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Vamos a celebrar la familia del hogar, nuestra noche baila una vez más, con desesperadillas y un poquito de champán, cantando una canción medida con mucha humildad, que todos los payasos piden a la humanidad, que reinen la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan, vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche baila una vez más, con desesperadillas y un poquito de champán, cantando una canción medida con mucha humildad, que todos los payasos piden a la humanidad, que reinen la paz.